Hola, este es mi noveno video de un minuto semanal Bueno, les voy a contar lo que hemos estado trabajando esta semana Nos juntamos como grupo en el taller de diseño y empezamos a armar nuestro prototipo y vamos a hacer dos tipos de prototipo uno estético y otro funcional el estético va a mostrar las dimensiones, el peso del producto y el funcional como la parte que se programa y mi aporte de esta semana para el grupo fue ir a comprar los materiales para el prototipo, pintura y pegamento y también fue dar distintos tipos de nombres para el producto final que queremos hacer Bueno, este fue mi noveno video de un minuto semanal ¡Gracias! ¡Gracias!